Hola, bienvenidos al canal de Insurrecta. Si todavía no me conoces, soy politóloga, soy filósofa y vivo en el tercer mundo. Imagínense que cuando yo estudiaba en la nacional, yo estudiaba ciencias políticas. Pues obvio, por eso digo que yo soy politóloga. Responsabilidad corporativa de... gatos para todos. Entonces, en ese tiempo, pues obviamente que uno conocía a muchas personas. Y conocí a una amiga de ingeniería. Ella estudiaba ingeniería, vainas de animales, algo así. Y ella tenía una amiga. Su amiga se había ido para Estados Unidos que para estudiar aviación. Entonces, la nena duró sus años por allá. Vamos a decirle que la nena, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Vamos a colocarle Laura. No, la verdad es que no se llamaba Laura, pero vamos a colocarle Laura. Entonces, Laura, la de Estados Unidos, la que estudiaba aviación, ella se fue por allá. Vivió la buena vida. Eso rumbeaba. Pero realmente no fue a estudiar. O sea, realmente no fue a hacer lo que ella... O sea, ella hacía lo que ella quería, pues aviación. Pero ella como que... Ay, pues puta. Yo voy a empezar a llorar. Entonces Laura se fue para Estados Unidos a estudiar aviación, pero lo que hizo fue pasarla bueno. Entonces mantenía rumbeando, mantenía borracha, mantenía de todo. Y como que la echaron de allá donde ella estaba estudiando. Claro, los papás se gastaron mera millonada con ella, casi 100 millones de pesos, si no fue más. Y la nena no estudió un culo, literal. Solamente fue a pasarla bueno. Cuando viene aquí a Medellín, pues obviamente ella se conoce con mi amiga. Vamos a decir que mi amiga de ingeniería de esa vena de animales. Se llama Isabel, porque no puedo decir su nombre. De pronto me vayan a demandar. Tuve que parar porque ya la cebolla me está haciendo ganarte llorar. Bueno, entonces decía que sus papás eran árabes, que exportaban... Mentira, no era oro, era mentira, no era oro, era petróleo. Que exportaban petróleo. Que como que nos hizo entender como que su mamá era colombiana y se casó con el árabe. Claro, porque ella no tenía facciones de árabe, ella tenía facciones de mujer paisa. ¿Dónde eres? Medellín, amor. Realmente las mujeres paisas... Bueno, yo no voy a decir que todo porque hablaría sobre un estereotipo. Pero las mujeres paisas en sí, pues de rasgos que son blancas, siempre tienen como... son muy fileñitas las caras. Mientras tanto que nosotros de raíces negras tenemos como un poquito las facciones... O sea, algunas fileñitas y otras más... pues más gruesecitas. Pero ella no tenía las facciones de una mujer musulmana. Todos sabemos de que las musulmanas de alguna u otra manera no tienen como la cara como muy fileñita, sino que son como más... o sea, ni muy fileñitas ni muy gruesecitas, no están como ahí. Bueno, entonces por eso era su... su... su físico. Bueno, entonces ella decía que no, que ella tenía mucha plata, que no sé qué mondada, que el papá le dio mucha plata, que no sé qué verga. Pero cada vez que contaba la historia, contaba una historia diferente. Entonces no era el papá que estaba... que exportaba petróleo, sino que estaba exportando oro, que ya el papá no era musulmán, sino que era chino, que no era chino, sino que era de otra parte, y así sucesivamente. Hasta que un día, mi amiga Isabel nos dijo que todo fue mentira. Entonces nos quedamos... ¡Suscríbete al canal!